¡Vamos! Cuentan los mocovíes que habitan Santa Fe que cuando florece el aromito con el primer trueno de la última tormenta del invierno despierta la iguana deja su antigua piel y sale a la luz es el momento en que todo despierta otra vez el tiempo de dejar atrás la oscuridad y ofrecer nuestros dones de unir nuestras voces y saludar a los cuatro vientos es el tiempo de celebrar el renacer de la vida ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Villa Ana, La Gallareta, Tartagal, Villa Guillermina Sobreviven a la nostalgia Miles de personas dejaron sus campos con la cabeza gacha Familias enteras añoran la tierra perdida Quedó su legado La música del chamamé y el abrazo del baile Han de cerrar las heridas ¿Cómo olvidar tu orilla, Guillermina? Si es en tu cielo, está en azul, divino Y las estrellas aún más flujeran Es más eterno que cumple por faltar Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana y el final de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós Me crié entre jineteadas Hace años que ando en esto Embromado estuve un tiempo Me quebró quiero un vagual Pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo Y a demostrar con coraje Que ni un otro salvaje Habrá de manchar mi honor Yo le digo a la tradición Entro de vuelta al rodeo ¡Y ese meco pinta! ¡Alí va, alí va, alí va! ¡Alí va, alí va! ¡Gracias! 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 A la costa Santa Fesina me va llevando el camino, sendero que he elegido en esta ocasión de llegada. ¡Gracias! ¡Gracias! Amar y partir mi destino fue Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor Padezco por ti como enfermo estoy Vivo soñando siempre en regresar Obviando tanta fe Hoy camino hacia ti Será hermoso llegar Para ser ya feliz Hace Dios con mi cruz Una ofrenda te haré Y un paisaje de luz Serás tu salta bien Arriba, arriba, arriba Vamos allá Arriba, 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 arriba Ponchito Nesco, señores y señores Noches enteras a la cual, a su manera, unos usan la azurera, otros a cuero tendido. Hay también quien quinean a Basto y en Cimera Pelao, los paisanos quineando, demuestran su coraje allá en los pargos de Toscano. ¿Y qué pasa con las palmas? ¡Vamos, salida de aquí! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas arriba! ¡San Pucay! ¡Eso! 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 Su música nos permite oír el viento, el silencio de las islas y el murmullo del río. Nos hace sentir el sol de la siesta que quema como fuego, ver la canoa hiriendo el pecho del Paraná, el sauce triste y el ceibo en sus orillas. Percibir el paisaje litoral y la gente que lo habita. Su legado trasciende fronteras y sigue vivo en el pueblo santafesino. Ramando se viene el agua del Paraná, Creciendo noche y día sin barán, Creciendo noche y día sin barán, Ranchada barranca troncos se llevará, Con viento y agua cero el Paraná. Por el río navegando la canoa va cargada, De destrampas a parejos los salve de la ranchada, Por el río volveré a Santa Fe. Peoria manos que percibir el precio de la ciudad, Paisano Santa, Santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los ausales, la luz del carcarañán. Crecí como crece el peque, a orilla de esta ribera, santafesino de venas del río carcarañán. Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona, para siempre quedará, la muerte me ha de llevar, cantando este llámame, si muero será cantando de amor por mi santa fe. Porque soy de esta fe, que es el lugar donde nací. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la cormentada, que baja hermosa por su vida. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo, en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo, el agua masa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega Honduras, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. No pienses que nos perdiste, no pienses que nos perdiste, no pienses que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra lenta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinero. Y en el sueño que me haces, y en el sueño, que está aclarando, que está aclarando. Y en el sueño que alzó la flor, y subo a la luna y en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores al Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para comer Cristo de las redes, no nos abandones Carros espineles, déjanos tus dores No pienses que nos perdís, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y no nos piensas en morir Agua del río, llevas roto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río, llevas roto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río, llevas roto a este canto lejos Sí señor, que se escuche bien fuerte este aplauso de toda la próspera Molina Para la invencible, que de esta forma decía presente una vez más En las lunas coscovinas La delegación de la provincia de Santa Fe a pleno para darle el saludo a la ciudad de Cosquín Siendo parte una vez más de este encuentro federal que es el Postales de Provincia Vamos a invitar en este momento a las autoridades de la municipalidad de la ciudad de Cosquín A la directora de Deportes, coordinadora de Deportes Natalí Patiño Junto al director de Obras Públicas, Fernando Adaglio Quienes realizarán entrega del reconocimiento Al secretario del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Pavarín También a Claudio Cherep, director de Programación Artística Y a Renzo Cremona, director de Escena Ellos con este reconocimiento Junto a todos los artistas que han estado presentes También bailarines, músicos, cantores de esta hermosa provincia hermana Joel Tortún, Daniela Mazzaro, Patricia Gómez Y Diego Zavala, Diego Salazar, Patricia Duré Una vez más en la presencia de las provincias, señoras y señores Sobre la Atahualpa Yupanqui, siempre engalanando nuestro festival Como desde el comienzo de este festival Gracias Monchito, gracias Joel, gracias Patricia, gracias a todos Los que han venido esta noche representando a la delegación oficial de la provincia de Santa Fe Y ese aplauso de todos ustedes para que ellos lo guarden en el corazón esta noche Gracias 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 Gracias